Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 Hacía bastante tiempo que no os traía un gameplay de este videojuego Pero hacedme caso que la ocasión lo merece Y es que como veis estoy utilizando un 911 generación 997 Y para ser más exactos el Sport Classic que creo que es mi 911 favorito Lo acaban de introducir en el videojuego Ah pero... Coño, pero esto no era lo especial Han introducido mi 911 favorito pero es que me la suda Esto no es especial Lo especial es lo que encontramos justamente en el apartado de lista de reproducción del festival Como veis acabo de conseguir un Woolling Sunshine S Y diréis que guay tío No tiene licencia ese coche no, que es No no, este coche existe Lo que pasa es que ni tú ni yo lo conocemos Solamente se ha vendido en China que yo sepa Y es una pedazo de mierda Esto es lo especial y esta es la razón por la que estamos haciendo este video Ya sabéis que me gustan los coches raros Me gustan los coches de mierda Me gusta dedicarles un gameplay a este tipo de modelos Y creo que valía la pena volver a subir Forza solo y exclusivamente por este modelo que acabo de obtener ¿Qué pasa si no lo puedes conseguir a través de las listas de reproducción? Pues bueno que tendrás que gastarte 250.000 créditos Por alguna razón se les ha ido la olla Han puesto ese precio Voy a ir directamente si os parece guay al garaje Lo vamos a seleccionar Y vais a ver tapacubos Vais a ver plástico Vais a ver 50 caballos Vais a ver lo que posiblemente es el mejor coche del videojuego Uff y mira que este 911 está guapo Es que estuve a punto de hacerle un video Pero es que macho como comprenderéis hay un Woolling Sunshine S Ya lo siento 911 es por Classic tío Hay prioridades Vamos a ir como os digo a mis coches Y justamente el último modelo es este Como veis abajo a la izquierda 250.000 créditos Si no se estaba engañando Como veis las estadísticas son una mierda Pero es tracción trasera Así que tenemos aquí un pedazo de drifter asiático ¿No? En concepto es eso ¿No? La verdad es que piensas en un drifter asiático Y en tu cabeza hay un Supra derrapando Tracción trasera Haciendo un derrape de locos Y te encuentras Esto Es que no te lo puedes tomar en serio Mira tío Me encanta que haya tapacubos en Forza Horizon 5 En serio eh Me flipa Como os digo He buscado un poquito de información De este modelo Porque yo no lo conocía Entiendo que el 99% de personas Que están viendo este video Tampoco tenían ni idea De la existencia de este coche Y os puedo decir Que es el tercer coche Más vendido del mundo Si Sé que no ha salido de China Pero es que hay muchos chinos Esa es la movida Y luego por otro lado Os puedo decir Que durante varios años seguidos Es el coche más vendido En aquel país O sea que estamos ante Una leyenda china Podríamos mirar el motor Podríamos mirar también el interior Pero es que en realidad Es el interior de un coche normal y corriente No vamos a encontrar nada especial Bueno creo que sí Hay una cosa especial Que vais a ver ahora en unos instantes Por cierto Tiene aire acondicionado Radio tal Bueno no esperéis que tenga pantalla GPS O todas esas pirulas son demasiado modernas Y lo que tiene especial Y de lo que creo que vale la pena hablar Es precisamente lo que estáis viendo En el panel De ahí abajo a la derecha El Evaluna es manual Me flipa tío Me flipa Como me mola que hayan metido esta mierda Luego por otro lado Tenemos este maletero Que como veis Es válido para meter cadáveres Así que vamos a salir a la calle Vamos a probarlo de serie Y luego vamos a competir con él Pero modificado En serio Hacedme caso Que creo que vale la pena Correr con el modificado Porque de serie Es que no corre Es que no Madre mía que potencia tío Vale perdón Si que corre Corre si quiere Ostras que es un tema Que voy a pegar Bueno como os estaba diciendo Dejando los bugs de lado No corre nada Y hacer una carrera Con un cacharro Que le cuesta llegar a 100 Creo que puede ser aburrido Y Forza sabe que este coche Es un meme Y por esa razón Tenemos piezas para modificarlo Un tanto especial Ahora luego las veremos Por cierto He buscado también información Os puedo decir que está Entre 50 y 80 caballos Aparentemente Yo entiendo que esta será La versión de 80 caballos Porque es la S Es el Woolen Sunshine S Que por cierto Vaya nombre de mierda Yo no sé como lo hacen los chinos tío Que siempre que tienen que ponerle Un nombre a algo Ponen nombres de mierda Sunshine Pero puede haber un nombre peor que eso Para un coche tío Quiero decir Si me sacas una cafetera Cafetera Sunshine Expreso Master Algo de eso Te digo Ostia está guapo tal Pero que llames a un puto coche Sunshine No me mola nada Da tu rollo tío Te lo digo eh Así que bueno Después de probarlo de casa Y haber llegado a 100 por hora Que por cierto Creo que hemos tardado bastante En conseguirlo Podemos ahora sí que sí Ir al garaje Y vamos a modificar esto tío Por cierto Si no me equivoco Creo que han metido este modelo Porque hace poquito tiempo Fue el año nuevo chino Y para celebrarlo Pues nos han metido algo de mierda Como podría ser este Woolen Sunshine S Aunque también encontramos Si no me equivoco En el apartado de lista De reproducción de festival Por aquí deberíamos de tener Este MG MG3 Que ya sabéis que MG ha vuelto Y por desgracia Comprada por los chinos Bueno por desgracia Quiero decir Depende como lo mires A lo mejor gracias a los chinos Tenemos a MG Que es la forma bonita de ver esto Y este coche lo tendremos Dentro de poco tiempo Iremos a por él Porque a decir verdad Está bastante guapo Al menos a mí Lo poco que veo me gusta Y luego también tenemos Otro cacharro Que creo que este Mola bastante más Para ello vamos a entrar Al garaje Y vamos a echarle un vistazo Al apartado de Pase de auto Se llama Eso es Ya veis que en unas semanas Tendremos el MG X Power Un coche que conocimos Hace poquito tiempo En el canal de Twitch Gracias a aquel directo De Tokka Race Driver 3 Y es que ese coche Está ahí disponible Lo cierto es que esto es De cuando MG era británica Y esto es brutal O sea este coche es maravilloso Está tan guapo Que creo que no se merece Ni vídeo Solo le hago vídeo A coches de mierda Como el que tenemos Ahora mismo entre manos Vamos a ir al apartado De diseños y pintura Y vamos a ir a pintar coche Para que veáis Cuáles son los colores de serie Por si tenéis curiosidad Que lo dudo bastante Pero bueno Me da ilusión enseñaroslo A cada cual peor La verdad Porque este es un color Bastante aburrido Un color plateado Con un toque verde azulado No te dice nada Un amarillo Que en concepto mola Pero cuando lo ves Dices no mola Y un blanco Que parece un taxi Así que lo vamos a dejar En granate aburrido Y por lo demás Pues bueno Vamos a ir al apartado De mejoras y tuneo Donde vamos a encontrar En mejora personalizada Distintas piezas de carrocería Que como os estaba diciendo antes Los de Forza Saben que se trata De un coche meme Y por esa razón Han introducido piezas Muy interesantes A simple vista no Porque esto es el típico Para choques De todos los coches de Forza Y este es el típico alerón De todos los coches de Forza Vale Pero si nos vamos Al apartado de conversión Podemos aquí Encontrar un kit de carrocería Ya sabéis que Muy poquitos coches Son los que tienen disponible Un kit de carrocería Y el Wuling Sign Sign S Es uno de esos afortunados Si Podemos hacer esto Esto es gordo Y esto es maravilloso Si lo vamos a instalar Vamos a sacarle Mil caballos Y vamos a correr Si, si, si Mil caballos En un tracción trasera Poco se habla eh Por cierto Acabo de revisarlo Y efectivamente Al ser la versión S Tenía 84 caballos de serie Ahora le hemos plantado Se puede modificar bastante más Pero bueno Creo que en 718 Ya tenemos un coche apto Para realizar una carrera interesante Y como veis He dejado los tapacubos de serie Y me diréis Pero eso por qué tío Si no tiene sentido A ver como te lo explico Son tapacubos Ya está Es la única razón O sea Mola mucho tener tapacubos Además No tiene sentido directamente Que tengamos este coche O sea que no me preguntes Por qué le dejo los tapacubos Cuando directamente Deberías de preguntar Por qué estamos modificando esto Estoy mirando diseños de la comunidad A ver que me encuentro Y lo cierto es que hay cosas interesantes Como esto de los Juegos Olímpicos Encontramos aquí publicidad en chino Que no sé exactamente Lo que quiere decir Yo mejor no lo instalo Porque no sé que estoy instalando Este me mola mucho tío Se lo vamos a poner Creo que le voy a poner este Ya veis que se le cae el parachoques Y está sujeto con ciente aislante Lo que pasa es que quizá Este diseño es perfecto Para ponerlo con el coche de casa Nosotros ahora le hemos puesto El kit de carrocería Y se va a ver un poco raro Esto seguramente sea un taxi O algo de eso Es que no lo sé Es que esto mola mucho tío Mira Tenemos aquí el de inicio Al de Esta movida me flipa Parece un taxi O algo de comida rápida Alguna cosa china Que es que desconozco al 100% Lo que significa Por esa razón Hay que ir con cuidado Con lo que instalas Porque a lo mejor aquí pone Mato niños Y como comprenderéis No me gustaría apoyar Una causa como esta Por cierto esto es Esta es la que vamos a poner Esta es la que vamos a poner Le hemos puesto masilla Pues como comprenderéis Le vamos a poner el diseño De la Volkswagen Turan De Fast and Furious 3 Si 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 Definitivamente si Vamos a ver como luce esta mierda He encontrado el diseño definitivo Coño Mira tío que pedazo de asco eh Hostia que puta mierda Que oda al mal gusto Los tapacubos son de color negro Te imaginas Te imaginas que me refiero A los tapacubos Los tapacubos son lo de menos Tío Tenemos aquí Este color verde Lima Llamativo Que hace referencia A esa Volkswagen Turan Molaría muchísimo Poder poner el puño trasero En relieve Tal y como ocurre En Fast and Furious Pero me temo que eso No será posible No de momento Quizá algún día con mods Si movidas así Puede ser Bueno vamos a ver que tal funciona Que lo cierto es que todavía No la he probado Como os digo Estamos en clase 700 Joder que susto otra vez tío En concreto estamos en 800 clavados O sea que debería de ser Lo mejor de lo mejor De su categoría Y hostia se levanta mucho eh No se el reglaje hasta que punto Está bien hecho Ay 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 Es que es trasera eh Es trasera Bueno no no se deja Se deja utilizar Se deja utilizar Podríamos regalarla Podríamos intentar Hacer que el coche Sea algo más manejable Vamos a la aventura Que cojones No 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 me siento cómodo eh En realidad creo que soy apto Para ganar carreras Venga pues vamos a buscar alguna Uy 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 Y vamos a intentar explicarle A distintos Ferraris Distintos Lambos Distintos Aston Martins Que es una Woolen Sign Sign S Vale pues ya estamos al lado De la prueba en cuestión Y ahora que la estoy viendo de lado No recuerda en cierto modo A una Dacia Loggi No se le da un poco el aire tío Joder la masilla tío Es impresionante Dios es gordísima por el lateral Oye podría ser Ahora que pienso El equivalente a la Renault Space F1 Actualmente eh Con la preparación que le he hecho Bueno vamos a entrar al evento Individual Y ponme el coche que quieras Que les voy a ganar a todos En realidad Y por cierto Ahora que lo veo arriba Poco se habla De que es del año 2013 No lo aparenta O sea este modelo Si me dices que es del Yo que se Del 1999 Me lo puedo llegar a creer Porque vale Puede ser del 2013 Puedes ser china Puedes llevar tapacubos Puedes ser un meme con ruedas Puedes ser lo que tu quieras Pero por qué razón No eres bonita Ya no bonita Porque no eres moderna visualmente Qué sentido tiene Que en pleno 2013 Saques una cosa Con esta apariencia Que insisto Que parece de 1995 No lo sé Pero tengo un hype increíble Porque no estoy preparado Para ver los coches Que me van a poner Joder Y encima llevo yo esa ropa de mierda No se me puede tomar en serio tío Ni con esa ropa Ni con estos tapacubos Pintados en negro Sujetados con bridas Sería impresionante eso eh Ni con ese alerón Ni con un modelo Que se llama Sunshine S Así que venga Vamos para adentro A ver a ver Qué tenemos por ahí ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que tengo a mi derecha? No me lo podría yo creer Vale Bueno sí Paralelo Ven HSV F50 Un Corvette Estoy viendo un Challenger Bueno Cositas Detalles Características Nada Eso es mierda Eso es mierda Espérate Espérate Que ese palo me ha mirado mal Venga vamos a ello A ver si somos capaces de alcanzar A los que están en primera posición Porque lo cierto es que Nada más salir ya nos hemos colocado En tercer puesto eh No es que es una mierda Es que llevas una furgoneta Un buen volumen para ir a recoger Los niños al colegio Sí, 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 sí Sí, no tienes razón Pero en salida ya me acabo de fundir A un F50 ¿Qué pasa? ¿Alguna cosita que no estoy de acuerdo? ¿No? Venga Pues date un paseito Hostias Aquellos corren eh No sé por qué estoy picado con gente Tío Con este cacharro Estoy picado eh Aquellos corren y me impresiono No me jodas hijo puta Pero yo estoy llevando una furgoneta de panadero Tío ¿Qué quieres? Vamos a ver si nos alcanzamos eh Yo os diría que poco a poco los estoy pillando ¿Sois capaces de reconocer algún modelo? ¿Os diría que el que va en primera posición es un Ferrari P4? ¿Puede ser? Ostras Es que eso sí que es una leyenda de verdad Del mundo del motor y no lo mío eh Que yo os he dicho antes que esto es legendario Por ser el tercer coche más vendido del mundo O ser el coche más vendido en China durante varios años Pero es que lo que hay delante No, no, no Ferrari P4 contra GT40 Bueno, me parto tío Yo no quiero ganarle a aquella gente eh No, no, es que me niego O sea, lo que estamos viendo delante Es posiblemente el pique más legendario de la historia de Le Mans Y yo lo estoy jodiendo con esto ¿Qué estoy haciendo con mi vida tío? No estoy diciendo de acercarme a esta gente ni mucho menos eh Aunque bueno, el GT40 por lo que veo tiene algún que otro problema Me temo que en poquito tiempo Voy a tener que meterle el morro a este coche Lo siento tío, no quería bro No quería, pero es que estás yendo a un ritmo bastante bajo Perdóname Ford No tengo nada en tu contra Espero que no tengas nada en contra Lo va a tener Voy a decir, espero que no tenga nada en contra mía Pero lo va a tener Es que no, no Es que doy asco Es que me doy asco coño Es que voy a terminar de subir el vídeo Y me voy a dar dislike a mi mismo coño Y espérate porque encima el P4 también pilla Bueno, 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 bueno Bueno, el P4 no pilla de milagro eh Madre mía tío Me acabo de meter en el pique más legendario de la historia del automóvil con esto Si tú lo piensas dices ¿Cuáles son los logros de la Sainz S? Pues ser uno de los coches más vendidos de la historia Y meterse en un P4 y un GT40 Me flipa tío Vamos a buscar otra carrera Y con eso yo creo que podemos terminar el vídeo Porque además quiero terminar este vídeo ganando una prueba Creo que sería lo suyo Joder, qué guapo tío 360 Challenge Stradale La verdad es que mola mucho Este Subaru lo metieron hace poquito tiempo También mola a mí El Veloster me ha encantado siempre Todas las generaciones El MR2 en concreto La primera generación Muy pero que muy bonita Definitivamente sí TVR Aprovechando que estábamos hablando antes de MG Que lo cierto es que se agradece que la marca haya vuelto El nuevo Corvette Que yo creo que poco a poco a todos nos está a gustar Todo esto es mierda coño Todo esto es mierda Todo esto es mierda Fuera Fuera Quita ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es un Corvette? TVR Griffith Sume sí Venga Vete a tomar por el culo que tengo por aquí una Willing Saint Saint NS Vamos a ir con tema serio Artillería pesada Venga Vamos a competir Por cierto estábamos hablando de MG Y creo que esta segunda prueba puede ser perfecta para hablar un poquitín de la marca Que lo cierto es que estoy bastante contento de que haya vuelto Fuera coñas Antes he dicho Joder que pena tío Que lo hayan pillado los chinos Y a ver Dejadme que me explique Por un lado Sí que pienso que qué pena Que lo hayan pillado los chinos Porque están haciendo cosas que no me terminan de convencer Al final la filosofía de marca original de MG Era sacar cacharros deportivos Y actualmente están sacando furgonetas En China MG crea furgonetas Ostras Por un lado eso duele mucho tío Y luego en Europa están empezando a vender ahora Si no me equivoco en España Ya se venden MGs Y en concreto son todos subs Y todos son eléctricos Creo que todos son eléctricos A lo mejor hay algún híbrido Y me parece si no me equivoco Que el MG ZS actual También existe en gasolina En concreto con tres cilindros Será tres cilíndrico Tío da mucha pena Es que a eso me refiero cuando os digo que da pena Porque ostras Tú piensas en el MG ZS original Y es un cacharro que mola mucho Tío está muy guapo Y actualmente el MG ZS Pues es un SUV sin personalidad Que de la misma forma que es un MG Podría ser un Mazda O podría ser un Hyundai O sea podría ser cualquier modelo No tiene nada especial Y sobre todo duele más Cuando te das cuenta Lo que era antes el fabricante Y lo que es ahora Una pena Pero bueno Al menos tenemos MG de vuelta Que yo creo que Es una de estas marcas Con las que todos hemos sentido simpatía En alguna ocasión A lo largo de nuestra vida Ahora bien Si empiezan a sacar cacharros Como el MG3 Que vamos a conseguir A partir de la semana que viene El que os he enseñado antes La semana que viene O dentro de dos No lo sé Pues ostras Poco a poco va a volver A su filosofía original Y vamos a volver a tener Cositas deportivas Que se agradecen muchísimo Lo que ya no sé Si llegaran a Europa Porque lo cierto Es que ese tipo de coches En Europa no triunfan Aquí lo que triunfa Es precisamente Pues eso El MG ZS actual Un SUV híbrido Bueno Pues oye Es lo que hay No se puede hacer más Al menos si en alguna parte del mundo Se están vendiendo MGs Con un poquito de ADN deportivo Pues oye Se agradece Hostia Soy casi tan grande Como la Ford Transit Poco se habla ¿Qué es eso? Eso es una mierda ¿Qué es ese coche? ¿A qué aspiras tío? Tonto con esa cara Mira que se cree que puede ganar Menudo inútil Se cree que tiene posibilidades No se ha dado cuenta De que es una Gulling Y en concreto la S Claro es que si no fuera la S A lo mejor dices Vale Puede ser Pero es que soy la S Tío Soy el Gulling Sunshine S Yo lo siento tío No quiero joderte No quiero acabar Con tus ilusiones No soy yo nadie Para joderte las ilusiones Pero hay cosas Que hay que tener en cuenta Y en concreto Cuando compites Contra uno de los mejores modelos De la historia de la humanidad Hostia Quiero decir Cada uno en su sitio Y ya está Que no pasa nada O sea yo no me puedo comparar Con Willyrex Willyrex es Jesucristo tío O sea es pionero Es uno de los mejores De la historia En Youtube España ¿Qué cojones hago Comparándome con él? No puedo tío Hay niveles Ya está Pues lo mismo tío De la misma forma Que yo me doy cuenta De esos detalles Tú tienes que dar cuenta De lo mismo Y no sé ni siquiera Que coche es Pero sé que no está a mi nivel Hombre Y tanto que lo sé tío Estamos ya prácticamente Al final de la prueba En este caso Sí que hemos ganado Y con bastante solvencia Nos ha costado antes Un poquito más Cosa que agradezco Porque es que antes Era contra el GT40 Y el P4 Y hemos estado a puntito De ganar de hecho Que me hubiese dado mucha rabia Pero bueno Ahora sí que sí Lo tenemos Como mola en realidad La Turan eh Me mola muchísimo la coña En este modelo Creo que es muy apto Hacer en este coche Una coña A esa Volkswagen Turan Que encontrábamos Que era un RS5 Que encontrábamos Como se estaba diciendo En Fast and Furious 3 Me gusta Me gusta Definitivamente me gusta ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? Pues eso mismo Tenéis que hacer En el vídeo de hoy Si os lo habéis pasado bien Os dejo a la luz del sol Con este cacharro Que bien que sea de día Para poder verlo En todo su esplendor Y lo dicho Si os ha molado Podéis dejar un buen Me mola Os lo agradecería muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en próximos gameplays Cuídense Adiós